A la hora de comprar un PC Gaming hay que tener en cuenta muchos factores, como puede ser el precio, los componentes, las posibilidades de actualización que queramos hacer en el futuro y un montón de cosas más. He preparado una guía universal para enseñarte algunas de las características en las que tienes que fijarte a la hora de gastar tu pasta para un gaming PC. Ahora mismo estamos en una situación muy curiosa, por un lado tenemos millones de ordenadores por todos lados, referencias, tropecientas, configuraciones, más RAM, menos RAM, discos duros más rápidos, menos rápidos, tarjetas gráficas con precios de locura, que tenemos muchas posibilidades, pero luego a la hora de decir venga ya, voy a pillarme uno, no sabemos ni por dónde empezar. ¿Tu equipo se ha quedado obsoleto y ya no es capaz de mover últimos juegos? ¿Estás jugando al Call of Duty con gráficos que parecen el Minecraft? ¿Estás esperando la eternidad mientras se ejecutan las aplicaciones? Si la respuesta es sí, entonces ya ha llegado la hora de hacerte upgrade. Pero si no sabes por dónde empezar, tenemos cientos de configuraciones de PC Gaming en nuestra página web ya bien configuradas. Primero, montar un PC Gaming por ti solo o comprarte uno premontado. Yo diría que la mejor opción es comprar un ordenador premontado de los que puedes encontrar en los catálogos de marcas especializadas como Acer, Alienware, MSI o cualquier otra marca. Esto tiene una ventaja clara, ya que con esta opción tienes la garantía de que todos los componentes funcionan al 100% de sus capacidades, ya que la marca los prueba y configura para que trabajen de forma conjunta. La segunda alternativa a la que puedes optar es comprar alguno de los modelos que montan propias tiendas de hardware online, como podemos ser nosotros. Estas configuraciones están basadas en componentes que también puedes comprar por separado, pero en este caso nosotros te proponemos una selección de componentes que ya está testada, comprobada y que no presenta incompatibilidades ajustándose a tu presupuesto que tengas. De todas maneras, sea cual sea tu elección, lo importante es encontrar el equilibrio entre los componentes. De poco te servirá un ordenador con una tarjeta gráfica superpotente si luego montas un procesador que tenías en la casa del pueblo de tu abuelo. No vas a aprovechar el rendimiento de otros componentes, por lo que al final estarías pagando por un hardware potente sin exprimir su potencial. Lo que viene a ser los míticos cuellos de botella, que si no lo sabes lo que es, hicimos un vídeo sencillo hace poco explicándolo. Os lo dejo por aquí arriba. Otro punto a tener en cuenta es que en muchos casos los ordenadores gaming de marca tipo HP, Acer o Lenovo tienen componentes que han sido modificados y adaptados específicamente para ese ordenador, por lo que los controladores también pueden variar. En cambio, los ordenadores que montamos nosotros están basados en componentes de mercado, por lo que no iban a sido modificados internamente y utilizan los mismos controladores que proporciona el fabricante. Hay que empezar con el procesador más potente que puedas pagar. Esto ya lo sabes, pero bueno, el procesador es uno de los componentes más decisivos en tu PC y junto con la tarjeta gráfica será lo que peor llevará el paso entre el tiempo en términos de potencia. No porque vaya a perder rendimiento en sí mismo, sino porque los programas y juegos cada vez exigirán un mayor rendimiento que ese procesador y esa gráfica no podrá ofrecer. No te estoy diciendo que te gastes 500 euros en el procesador si tu presupuesto es de 700 euros, pero sí deberías destinar a 25% de presupuesto para el procesador. Si tienes 1000 euros de presupuesto, pues unos 250 pavos más o menos para el corazón de tu PC, estaría bien. Ahora mismo, tanto Intel como AMD tienen un excelente rendimiento y sus precios hacen que sea posible tener en casa algo que antes parecía imposible. Por lo tanto, en términos de rendimiento estricto, no importa si eliges uno u otro, salvo para tareas muy específicas. También hicimos un vídeo hace no mucho de este tema. Un par de procesadores buenos para entrar al mundo gaming de Intel Zoom y 5 de undécima generación 11400F. Ahora mismo cuando estamos grabando este vídeo vale unos 150 euros. Y de AMD un Ryzen 5 5600G que puedes encontrar por alrededor de 170 euros. Son muy, muy decentes y con ellos puedes conseguir unos 90 FPS cómodamente en títulos populares como Fortnite, Warzone, Valorant y incluso Forza Horizon 5 o GTA V y otros. Por poner un ejemplo, si habitualmente juegas a Fortnite en un monitor de 60 Hz y a una resolución Full HD, no necesitas gastarte 1000 euros en una 3090 Ti Ultra Gaming porque no la vas a exprimir al máximo. Vale, entonces ¿por dónde empiezo a buscar la gráfica? Yo pondría el doble del presupuesto de nuestro procesador como mínimo. En caso de elegir el Ryzen 5600G nos quedamos con unos 350 euros, más o menos. Y por este precio ya podemos conseguir una RTX 2060, que no está nada mal, pero me preguntas. Vale, voy por una RTX 2060, pero ¿cómo elijo la puta gráfica si hay un montón de marcas que las hacen, las modifican a su manera y tienen un rango de precios de locos? Pues muy fácil, buscando la opción más barata que tenga las frecuencias más altas. Habitualmente las mejores tarjetas con estas características las tiene en Sotac Gaming, también puedes encontrar variantes de Gigabyte, Asus o EVGA. El futuro es la placa base, es el componente fundamental que representa tus opciones para futuras actualizaciones. Y ya que vas a hacer una inversión en un PC Gaming, que no son precisamente baratos, hay que buscar la placa base adecuada para sacar el máximo rendimiento de los componentes que has elegido. Pero más allá del hecho de contar con más o menos eliminación integrada, tienes que fijarte en varias cosas. Los conectores que la placa ofrece en su parte trasera. Otros conectores que dispone la placa, como la cantidad de SATA, si lleva o no lleva ranura para conectar discos. M2, o si lleva otros conectores PSI Express, que tipo de RAM soporta y a que frecuencia máxima puede funcionar. Y lo más importante, el socket y el chipset. Si con el socket lo tenemos claro, compramos la placa según el procesador que hemos elegido y listo. Y luego con el chipset, que suelen llevar letras raras, B, Z o H, que las ponen al principio. Te voy a explicar un poco. En pocas palabras, empiezo con las más baratas. Las placas que empiezan con letra H. No te permite hacer overclocking, no soporta altas frecuencias de RAM y habitualmente no utiliza muy buenos materiales en su construcción. Las placas que empiezan con una B. Una opción bastante sólida para los gamers con buenos materiales. Y también existen placas con Z o X. Placas precisamente hechas para gaming y otras actividades exigentes. Tienen muchas herramientas integradas para mejorar tu experiencia de uso de ordenador. Y también podemos encontrar las nuevas W, que actualmente son las placas más potentes del mercado. Suelen ser las elegidas por profesionales para trabajar en aplicaciones muy pesadas, de diseño gráfico y otras aplicaciones complejas. ¿Cómo elegir la RAM? Pues fácil, te lo pone en descripción del procesador. Por ejemplo, en el caso de Ryzen 5600, el procesador soporta memorias solo hasta 3200 MHz. Luego, en lugar de fijarte en la cantidad de memoria RAM, presta atención a su latencia. El dato de la latencia es algo más complicado de encontrar, pero puede identificarse tras las siglas CL. Cuanto menor latencia, significa que las memorias ofrecen mejor rendimiento. Este dato es especialmente importante si el equipo está basado en un procesador AMD, ya que el rendimiento de esta plataforma está muy condicionado por la memoria RAM que utilice. Almacenamiento rápido. SSD normal de 2,5 como mínimo obligatorio. Mejor un M.2. Incluso mejor un NVMe. Y ya está. Con los tradicionales HDD, los juegos tardarán más en cargar. Incluso puedes llegar al momento cuando las texturas se pueden cargar con un gran retazo. Y eso no mola nada. La gran olvidada, la fuente de alimentación. Es el componente que se encargará de estabilizar la energía que les llega a los componentes. Por lo que de su calidad depende el buen funcionamiento del ordenador. Los ordenadores de marca suelen incorporar la fuente de alimentación certificada por la propia marca para asegurar la calidad del suministro eléctrico durante mucho tiempo. Pero hay gente que monta fuente de alimentación poco optimizadas o de potencia demasiado justa. Y esto suele ser habitual en equipos de bajo presupuesto. Pero tranquilos, porque aquí en InfoComputer siempre ponemos buenas fuentes de alimentación. 80 plus gold como mínimo. Esto garantiza que al menos el 80% de los vatios que indica la fuente realmente llegarán a tu PC. Pues eso. Cuando has calculado cuántos vatios consume tu sistema. Pon unos 200-300 vatios más para tu fuente de alimentación, por si acaso. Si no, este escaso margen energético puede limitar las opciones de actualización. Como, por ejemplo, el cambiar de tarjeta gráfica por una más potente. Y por último, que la caja no te deslumbre. Cuando vas a comprar un PC guapo, lo primero que ves es la caja. Por lo que este elemento es el responsable de la primera impresión que te llevas. Las luces no aportan más frames por segundo, ni mayor rendimiento. Así que ve apagando las luces de tu cabeza para ver con más claridad lo que ofrece la caja en su interior. Además, la caja también es una parte activa de la refrigeración. Por ejemplo, necesitas conocer el número y diámetro de los ventiladores que se pueden instalar. Ya que así podrás mejorar la refrigeración en el futuro si lo necesitas. Asimismo, merece la pena conocer las medidas interiores de la caja. Y asegurarte que caben tarjetas gráficas de gran tamaño. Si en el futuro quieres actualizarla por una más potente, tal vez te resulte imposible hacerlo porque no te cabe en la caja. Bueno, ya sabes por dónde empezar a mirar si quieres comprarte un PSGaming. Si te gusta lo que estamos haciendo, nos ayudas un montón simplemente dando like a este vídeo.